Para armar un rompecabezas hay que tener tiempo, paciencia, las piezas, las piezas justas, no tienen ni que sobrar, ni tienen que faltar, tienen que encastrar, y por supuesto tenés que ver la foto del final, que es lo que querés armar. En realidad primero tenés que decir, a ver, ¿qué es lo que quiero armar? Esto. Que está por lo general en la tapa, el rompecabezas, ¿no? Quiero esto. Es un lago, fíjate, hay árboles, un par de pájaros, dos tipos tomando mate y una pelota de fútbol. Y tenés que ir armándolo. Tiempo, paciencia, dedicación, concentración, piezas. Ni que falten, ni que sobren. Si te sobra una pieza, algo está mal. Si te faltan piezas, imposible. Si no encastran es porque, bueno. Yo veo a Boca como un rompecabezas. ¿Como un rompecabezas qué? Yo creo que el entrenador todavía no ve la foto que quiere, todavía no la tiene definida, todavía no la termina de distinguir. Yo creo que tiene piezas que faltan, yo creo que tiene piezas que sobran. Yo tengo, veo que tiene piezas que se pierden, que se van. Por ahí no tiene tiempo, porque piensen que el tiempo en Boca, ese es Bímero, ya juega contra River. Y si está tratando de armar el rompecabezas y viene a River y se lo patea, otra vez tiene que empezar de cero. Viva armando rompecabezas. Ahora, lo que a mí me pasa cuando lo veo jugar, es que siento que por momentos quiere arrancar y por momentos retrocede. Está en un proceso de destrucción y construcción, destrucción y construcción. De destrucciones violentas y construcciones muy lentas, muy lentas. Y además encima le cae, tiene razón Ruso, pero bueno, tocó. Cae River. Ahora, River también te puede construir, aunque yo creo que el Boca de ahora y el River de ahora, el River de ahora no es el del domingo. El del domingo fue un River con muchos suplentes. Hoy River tiene más que nunca, más que nunca, marcado quiénes son los titulares y quiénes son los suplentes. Hoy más que nunca está, como decía el cabezón Ruggeri, los titulares y el carro de pescado. Está clarísimo en River, está clarísimo. Los titulares se los digo de memoria, los suplentes también se los digo de memoria. Y son nombres fuertes, pero hoy no son titulares en River. Ya no se puede jugar en River con el nombre, con el apellido, con las exigencias. Y yo creo que hasta los mismos futbolistas lo entienden. ¿Qué hace Ruso para poder darle a Boca una vida más o menos saludable? Y para poder dársela él también, porque yo creo que Ruso, más allá de las diferencias, a mí no me gustan cómo juegan sus equipos últimamente, salvo algún partido por ahí tipo golondrina, ¿se acuerdan que le dijimos? Ruso también la debe estar pasando mal. Porque también Ruso quiere un día disfrutar de su equipo, ver que le da satisfacciones, que sale hecho, que sale pipón. Y la verdad que Boca es un equipo que tiene para mí algunos futbolistas de nivel, tiene otros en observación, tiene otros que están tocados y que llegan a Boca y parece mentira, pero no pueden tener continuidad. Está en un problema, Boca. Está en un problema. Ahora, aquí yo creo que mucho no queda, sino que el técnico se siente, piense, mire la figura. Por ahí la figura que le gusta al técnico no es la que le gusta a los demás, ¿eh? Y trate de armarlos. Y trate de armarlo. Probablemente no haga el equipo de los sueños. Probablemente nadie diga, ¡Oh, qué lo parió! ¿Cómo juega este equipo? Pero tal vez empieza a hacerse fuerte. Ahora, el problema de Boca es, yo le hablaba de piezas, de piezas que sobran, de piezas que faltan, de una figura que todavía no la tiene del todo nítida. El problema es que en Boca, de verdad, se pierden piezas, o piezas que se van. Porque yo creo que un Villa a Boca lo mejoraba. Villa ya no está más. Yo creo que un Cardona con ganas a Boca lo mejoraba. Cardona ya no está más. Yo creo que un Fabra profesional a Boca lo mejoraba. Fabra está, pero no está. Y así vive Boca dando vueltas permanentemente en el mismo dilema. Yo siento que estamos haciendo tal vez un programa viejo. Le venimos contando y diciendo que Boca no encuentra armonía, funcionamiento. Y miren, acá sí yo se la doy al Consejo de Fútbol, que seguramente le faltó un 9, que probablemente le faltó en determinado momento cintura para algunas situaciones. Ahora, yo creo que a Russo le dan jugadores como para quedarme un equipo que juegue un poco mejor. Yo creo que Russo no tiene tan poco para jugar de esa manera. No, no, no me hagan... Yo creo que, de verdad, porque veo equipos que con mucho menos juegan bastante mejor. Juegan bastante mejor. Veremos el tiempo, lo que dice. El tiempo son dos días. Porque aunque parezca una locura, el miércoles Boca juega contra River. Y River juega contra Boca. Un partido que para Boca es más pesado que para River. Y se lo explico. River sigue en la Libertadores. River me parece que le apunta y está muy bien todos sus cañones a ese lugar. Boca tiene ese fantasma que le aparece de momentos complicados contra River. Ahora, si Boca el miércoles no saca un buen resultado, si Boca el miércoles no le gana a River, va a estar otra vez pateando un rompecabezas, buscando otra vez las partes y ver cómo termina o cómo empieza, en realidad, a armarlo. Es un equipo que vive en destrucción y en construcción. Destrucción, construcción. Destrucciones violentas, construcciones mínimas. López o Luna, la inversión in construcción. Monsieur, secondo José Paseo Man. Acol� dadurch capto, que el miércoles no saca deобраз?... ... ... ... ... ... ...